Música 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 Allá está atrapado, Rita. Carnaval explica, taquizu, cusus. Carnaval explica, taquizu, cusus. Semana completa, ikinarikus. Semana completa, ikinarikus. Yo yo era en casa, me esquisito. Y en casa, me maten, coñecho. Ha, 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 ha. Jai, di hit the pony. Kiki, di songa. Maya, di hit the pony. Ha, ha, ha. Ilito, ilito, wayana elito. Ilito, ilito, wayana elito. Cholino, kasampi, yaoche, uleche. Cholino, kasampi, lewe, uleche, no. Banju ya, cha, va, kinauchipis, cusus. Banju ya, cha, va, kinauchipis, cusus. Kunal haku reikitutasunpia. Kunal haku reikitutasunpia. Carnaval explica, taquizu, cusus. Carnaval explica, taquizu, cusus. Semana completa, ikinarikus. Se manda a contar, tanikinare y kusun ¡Bien, chulero y un calla! ¡Companyero y que ves! ¡Lewi, pati de ñaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dorita, jamu y jamu! ¡Kailaja, conchito! ¡Nikinare y kusun, chara! ¡Ay, un pañito, tanikipayare, wey! ¡Ay, un pañito, tanikipayare, wey! ¡Comi, un chizuna, sin gaita, huce, ahoy ¡Comi, un chizuna, sin gaita, huce, ahoy! Capi no gachola, ancha mañas trio Capi no gachola, ancha mañas trio Tutad 800, 100, 100, 100, 100 Un pañito, 100, 100 Live Un pañito, 1000, 100, 100 Kunjáisat criticam Carnavales, 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 carnavales Carnavales, carnavales, carnavales Carnavales, 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 carnaval